Enrique Bermúdez celebra la iniciativa de AMLO del Tianguis Bienestar El comentarista deportivo Enrique Bermúdez celebró la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador del Tianguis Bienestar para repartir la mercancía decomisada. A través de Twitter Enrique Bermúdez, conocido como el Perro Bermúdez, destacó que es una gran medida la del presidente AMLO, que beneficiará a personas en situación de pobreza. Una gran medida la tomada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el repartir la mercancía confiscada entre los pueblos más pobres. Sin embargo, Enrique Bermúdez comenzó a recibir comentarios negativos tras expresarse a favor de la iniciativa. Los usuarios de Twitter le cuestionaron a Enrique Bermúdez que las personas no deberían recibir mercancía que tiene un origen ilícito. No mi perro, se debe destruir, la gente necesitada no puede estar a la espera de este tipo de mercancía ilegal, sea cual sea la manera en que llegue, le respondió un usuario Enrique Bermúdez. Ante ello el perro Bermúdez aclaró que no suele hablar de política, pero la medida de regalar mercancía decomisada a las personas pobres le gustó. Me están tirando con todo, no suelo hablar de política, pero esta medida me gusta, desde siempre me he inclinado por ayudar a los más necesitados. Si quieres seguir viendo más videos como este, no olvides suscribirte y darle like.